Hola mi Tomás, yo voy a Kiki, vamos a comenzar Vamos a comenzar, vamos a jugar este Hola, quiero comprar peces, de acuerdo, debes esperar Muy bien Ayudemos al cliente pez, preparemos la carnada primero Elige algunos ingredientes y pícalos ¿Verdad? ¿Listo? Pon la mezcla en la máquina La carnada está lista, vamos a jugar Pon la carnada en el anzuelo Oh no, el pez se escapa, apúrate y encrolla la línea Excelente trabajo Oh no, el pez se escapa, apúrate y encrolla la línea Oh no, el pez se escapa, apúrate y encrolla la línea No, no, el pez se escapa, apúrate y encrolla la línea ¡Ey! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué genial! ¡Venimos a todos los peces! ¿Ah? ¡Sí! ¡Te amo todos! ¡Este es tu pez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Me encantan estos peces! ¡Y ño! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!